A inicio de agosto, el sacerdote Uriel Vallejos, párroco de la Iglesia Jesús de la Divina Misericordia de Sébaco, Matagalpa, enfrentó un cerco policial durante tres días encerrado en su casa cural con otros feligreses, tras el cierre de varias radioemisoras de la Iglesia Católica. La mañana del 4 de agosto, la policía lo trasladó al seminario interdiocesano de Managua y le ordenó no salir, hasta que el padre Vallejo se vio obligado a salir al exilio para evitar ser capturado por la policía, como el obispo Rolando Álvarez y otros sacerdotes. Veamos el testimonio que le brindó al medio digital Mosaico CSI. Lo tuve que hacer por salvaguardar mi vida, cruzar montañas. Vine sin camisa, pues con un par de botas, encontrar militares y la persona con quien te trasladas, pues es decir, bueno, aquí póngase en las manos de Dios porque si está circulado, pues aquí lo pueden apresar y puede ir a parar a la cárcel. Entonces yo me vine solo con dos mudadas, nada más, para caminar, avanzar y pues a la buena de Dios, como decimos, como todo nicaragüense, como todo migrante, pues ahí verán en la foto del video porque esas son reales. La iglesia, como todos saben, abrió su puerta para los heridos, para los muertos y expusimos nuestra vida. Yo fui uno por la ciudad de Sébaco que estuve ahí en medio de los conflictos para mediar. No es que la iglesia busque una bandera, que la iglesia se meta en cuestiones políticas. Lo que nos interesa es salvaguardar la vida humana y ha sido una situación, podemos decir, para ello muy complicada porque pensaban que la iglesia iba a estar a su favor. La iglesia nunca va a estar al lado de los que asesinan, al lado de los que matan, van a la vela, se toman el café. Desde entonces venimos cargando con esta cruz tan difícil y no hemos dejado solo al pueblo, lo hemos acompañado, hemos respuesto nuestra vida y ahora que sean estas circunstancias que estamos viviendo de amenaza frontal a la iglesia, la iglesia nunca la va a callar, jamás estamos para amar, servir a Dios a través de su pueblo. Pues si hay que dar la vida, la tenemos que dar. Esta circunstancia es tan dura porque el pueblo santo de Dios se le ama, se le sirve y se le respeta. Pero acá ellos no están respetando los derechos humanos de los nicaragüenses. Ellos piensan que el país es una finca para ellos. Estar dirigiéndolo y tener a su gusto y antojo a todas las personas y crear leyes que están injustamente, la verdad, que se están aplicando. Hoy ya sabemos cuántos hermanos sacerdotes, ocho sacerdotes en la cárcel, nuestro obispo, la experiencia que tenemos y que yo también tuve pasar 72 horas de agua, pan y yogur encerrado, el asedio, porque su intención no solo era llevarse a los equipos de la radio, sino que era llevarme preso al chipote. Y hoy que me veo obligado a exiliarme, pues nos damos cuenta pues lo malo que son ellos. A la hora de salir de ahí, porque era orden que tenía que salir del departamento, lo cínico que tuvo el verdugo de Avellán, cuando estoy saliendo de la puerta, se quita la gorra y inclina su cabeza y me dice, padre, deme la bendición. Entonces es el diablo personificado en él, porque un hombre que está amenazando, que está siguiendo a la iglesia, es el que tienen ahí para hostigar, para amenazar, asediar a los sacerdotes. Es un día se pensaba. Tenía opciones de mi libertad, yo tenía cárcel o encierro total y yo lo que hice pues exiliarme de mi propia voluntad. Y pues estoy en el exilio. Y me dijeron, si no aceptas ahorita que vas fuera de la diócesis, vas directo al chipote, ya están ahí para entrar violentamente a la casa rural. La iglesia siempre perdonará. La iglesia siempre le celebrará el funeral a sus enemigos. Y la iglesia siempre sigue siendo iglesia, porque es la iglesia de Cristo. Pues siempre pensamos en esta persecución de la iglesia y estamos preparados. Pero de esa forma con que están tratando la iglesia, nunca nos imaginamos los nicaragüenses, pero pagarán sus consecuencias. Hay un castigo divino que le vendrá sobre ellos. Y hay de aquellos que persiguen a la iglesia, pobre de ellos, que al final se mirarán en aprieto. Hoy que nos encontramos exiliados, pues, ¿qué les quiero decir a la diáspora? Tener siempre la esperanza, tener siempre la confianza en el Señor, que todo poder caduca. La iglesia siempre caminará. Y debemos de orar y estar unidos más que nunca. Porque el régimen se basa en eso, en la frágil unidad que puede tener la población. Pero yo les invito a ser más unidos que nunca, dejar su crea o religión y ver, tener un horizonte bien trazado por el bien de la nación. Hay que dejar las ambiciones. Tenemos que pensar en el bien común, en el bien de la nación y en los derechos humanos. Necesitamos formar conciencia, porque esto lo venimos arrastrando. Yo siempre he compartido con un sacerdote, es como una maldición de todo este proceso tan drástico, tan sangriento, malévolo que hay. Hay que cortar de raíz en la familia. Hay que cortarlo. Y quienes lo van a hacer, no son otros, somos nosotros los nicaragüenses, poniendo desde nuestro ámbito todo lo que nos compete, poner nuestras cuotas de responsabilidad. Bueno, yo les invito, pues, a orar siempre por la iglesia. La iglesia siempre estará con su pueblo, el pueblo estará con la iglesia. Y nunca van a callar la iglesia. La iglesia es de Cristo y nosotros estamos en ella, pues, tenemos que amarla. Si queremos a Cristo, tenemos que querer a la iglesia. Eso es lo que dice el padre Uriel Vallejos en el exilio, mientras Monseñor Rolando Álvarez cumple hoy 24 días bajo casa por cárcel y los otros siete sacerdotes y laicos que lo acompañaban están presos en la cárcel del Chipote. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.